Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina. En esta ocasión estamos en un nuevo partido por la Copa América de Brasil 2019 para simular partido entre Colombia-Chile, Chile-Colombia, por los cuartos de final. Recuerden que tenemos tres sobres para el primer tiempo y tres sobres para el segundo. En caso de que se vaya empate esto, vamos a abrir sobres, así un modo gol de oro, hasta que salga una figurita de Colombia o Chile. Vamos con el primer sobre del partido entre Colombia y Chile. Vamos a ver quién será el ganador. Vamos con Jiménez de Uruguay. Tenemos a Aoyama de Japón. Tenemos Méndez de Ecuador. Tenemos a Pezela de Argentina. Y tenemos mitad de estadio del Maracaná. Tenemos a Cecilio Domínguez de Paraguay. Tenemos a Valencia de Ecuador. Méndez de Ecuador. Tenemos a Santa María de Perú. Y por último Casemiro de Brasil. Vamos con Campos de Bolivia. Tenemos el escudo de Japón. Tenemos el logo de la Copa América de Brasil 2019. Tenemos a Santa María nuevamente de Perú. Y tenemos la selección de Uruguay de 1995. Nos vamos al entretiempo 0 a 0. Y arranca el segundo. Vamos con Marquinhos de Brasil. Tenemos a Ángel de Venezuela. Tenemos el escudo de Venezuela. Tenemos a Morillo de Venezuela. Y por último mitad del equipo de Ecuador. Segundo sobre del segundo tiempo. No ha aparecido en ninguna selección aún. Tenemos a Moreno de Bolivia. Tenemos a Oyama de Japón. Tenemos a Méndez de Ecuador. Tenemos a Pesela de Argentina. Y por último tenemos mitad del Maracaná. Último sobre. Vamos a ver para quién será el partido o habrá que ir al gol de oro. Tenemos mitad de Ecuador. Tenemos la selección de Brasil del 2004. Tenemos a Miranda de Brasil. Mitad de la Argentina. Y por último tenemos gol de Colombia. Sobre la hora. Sobre el final. Mojica pone el 1 a 0 para quedarse con este partido por los cuartos de final de la Copa América. Así que bueno amigos. Así terminaría el partido. 1 a 0 a favor de Colombia contra Chile. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Suscribirse. Tampoco olviden de activar la campanita porque a veces la notificación no llega. Vayan a seguirme en mi Instagram que es mi única red social que es Collector Cárce Argentina. Nos vemos la próxima.